Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La Confederación Patronal de México, Zona León, mostró su preocupación ante los incrementos en el combustible, pues esto pegará directamente en cada uno de los sectores y consumidores. El presidente de la Coparmex León, Héctor Rodríguez Velázquez, llamó al gobierno federal a emprender acciones para que el golpe económico no siga cayendo en los hogares. Aunque hasta ahora en los giros agremiados a la Coparmex no se tiene un estimado de las afectaciones por los constantes cambios de precio, señaló que como empresarios ya están pendientes de cualquier modificación y que esto impacte lo menos posible, sobre todo en los trabajadores. Durante las últimas horas en Guanajuato se confirmaron 365 nuevos contagios de coronavirus, los cuales se concentraron en dos municipios principalmente. Se trata de León, que confirmó 206 nuevos contagios, seguido de Irapuato con 104, Celaya detectó 24 más y Salamanca 6 más. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, pese a estos incrementos, los casos considerados activos y que pueden seguir propagándose superan apenas los 500, son 502 en total. Mientras que a dos años exactamente de que se confirmaron los dos primeros casos en la entidad, los acumulados suman 279.939 contagios, de los cuales los pacientes recuperados son 264.355. También se informó de otras cuatro personas que no superaron el virus y fallecieron recientemente. Las víctimas eran personas mayores de 50 años y ninguna tenía vacuna contra la COVID-19. Con el voto en contra de la oposición, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local aprobó enviar una iniciativa al Congreso de la Unión para que se incluya la extorsión en los delitos que ameritan prisión preventiva. La mañana de este martes, la Comisión discutió dicha propuesta que tiene como objetivo impulsar como Congreso una iniciativa hasta San Lázaro sobre la prisión preventiva. En la discusión, en contra se pronunció la diputada de Morena, Alma Alcaraz Hernández, al asegurar que esta medida cautelar es severa, además de que violenta los derechos humanos. La morenista expuso que es importante que la extorsión se atienda por medio de la prevención y disminuir la brecha de desigualdad en la ciudadanía. Además de Morena, en contra de la propuesta votaron Yulma Rocha, Aguilar del PRI y Gerardo Fernández González del Partido Verde Ecologista. Los cuatro diputados panistas que integran la comisión votaron a favor. Ya en entrevista, la presidenta de la comisión, Susana Belmúdez Cano, señaló que en las mesas de trabajo la Fiscalía General del Estado consideró necesario implementar esta medida cautelar. Agregó que la extorsión, al ser un delito que genera diversos daños entre las víctimas y en medio del entorno social que vive Guanajuato, es necesario implementar la prisión. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.